Así comenzamos, a esta hora en el Estado Bolívar se realiza la tradicional Misa de las Madamas en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Allá se encuentra nuestra compañera del Cipsi, Yanely Sportillo, con los detalles sobre esta importante actividad que se realiza todos los años. Adelante. Usuarios y usuarias del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, nosotros continuamos desde acá, desde la población El Callao, donde el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, estará haciendo entrega de un reconocimiento a los cultores de esta entidad. Esto como parte de reconocer a los carnavales del Callao como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Escuchemos de inmediato sus palabras. Y yo les pido entonces a todos y todos los que estamos aquí que recibamos con un fuerte aplauso este pase, desde aquí, desde El Callao, celebrando los carnavales, bueno, que arrancaron y estamos en plena fiesta de carnavales del Callao. Y nos encontramos aquí el Gobernador Rangel, el Ministro Pizarra, las Madamas, Madamos, Madamitas, el Alcalde Coromoto de la Ciudad del Callao, diversos colectivos, también está el Alcalde de Guasipati, diversos colectivos, fundaciones, instituciones, que desde hace más de 140 años están celebrando de forma ininterrumpida los carnavales del Callao. Y hoy el gobierno bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, nos ha pedido que entreguemos un reconocimiento especial que estaba en deuda, estaba pendiente de venir a hacerlo aquí al pueblo del Callao. Es la certificación de inscripción que hace el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de los carnavales del Callao. Y voy a leer lo que dice. República Bolivariana de Venezuela, Instituto del Patrimonio Cultural, certificado de inscripción. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa 1205, de fecha 30 de junio de 2005, certifica a los carnavales del Callao, del municipio del Callao, Estado Bolívar, como bien de interés cultural de la Nación, inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y está protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Registro que se hace en reconocimiento al significado que la comunidad le otorga a dicha manifestación. Entregado el 2 de marzo de 2014. Y vamos a hacer la entrega al Maestro Carlos London, que pido se acerque por aquí, en representación de toda la comunidad del Callao. Maestro, un honor además poder entregárselo a usted en su propia mano. Aquí tiene. Muchas gracias. Esto es un reconocimiento que hace el gobierno bolivariano en función del interés que tenemos desde la Revolución Bolivariana de mantener, de preservar, de visibilizar nuestras tradiciones culturales, nuestra soberanía cultural. El reconocimiento del patrimonio es una política de Estado que el gobierno bolivariano ha profundizado de forma permanente y que ha, hasta esta fecha, producido logros importantes como el reconocimiento por UNESCO de dos manifestaciones como lo son los diablos danzantes de Corpus Christi y los parranderos de San Pedro de Guarenas y Guatírez. Y estamos trabajando para que el resto de las manifestaciones con sentido de pertenencia, con arraigo, como lo son los carnavales del Callao, entren también en esa lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Una celebración, un aplauso para el pueblo del Callao, la celebración y el reconocimiento de todo el pueblo de Venezuela. Yo quisiera que el profesor Carlos London nos diera un saludo, unas palabras y una reflexión sobre esta actividad. Carlos, adelante. Sí, niños, muy buenos días. El Callao está de público. Realmente así es. La madame, toda nuestra cultura está de público. Agradecemos mucho a la vida, a Dios, por darnos esta oportunidad hoy de poder, de ser considerado bien de interés cultural, candidato para declaración declaración como patrimonio cultural y material de la humanidad. Al gobierno nacional, lógicamente, agradecido por este gran apoyo. Al gobernador Francisco Arangel Gómez, que desde hace 10 años está con nosotros. A usted, ministro, ministro Fidel, gran amigo, ciudadano alcalde, todo su personal, nuestra comunidad. Aplausos para nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a aprovechar para darle la palabra, para darle la palabra al gobernador Francisco Arangel. Adelante, gobernador. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a ustedes, ministros, que han venido a traernos acá al Estado Bolívar y especialmente a este sitio, al Callao, donde estamos celebrando, quizás, yo diría que el mejor evento de todos los carnavales del Callao que se celebra todos los años, porque es el evento en honor a la mujer luchadora, a la mujer batalladora de toda la vida, de siglos, a la mujer, a la madama, a la madama que nos ha sostenido en cultura, en folclor, y que con su mensaje de bondad, de amor, desde aquí, desde el Callao, se lo mandan, sin duda alguna, a todas las madamas, como lo hizo Luluba Santa, como lo hizo la negra Isidora, y tantas otras luchadoras que por aquí pasaron, dando amor, dando cariño, formando sociedad, con esfuerzo, con sacrificio, para que hoy en día, el gobierno nacional, nos haya declarado, el carnaval del Callao, como patrimonio cultural nacional, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, por este esfuerzo, presidente, muchísimas gracias a todos. Vamos a, una pequeña aquí, de opinión, de su alcalde, del Callao, ¿cómo vamos a suspender, nosotros, los carnavales del Callao? Nunca, nunca, esto lo podemos hacer, por más que haya, una situación delicada, hablar del Callao, y hablar del Calixto, y más aún, hay una responsabilidad grande, con esta certificación, de inscripción, de patrimonio universal, así que cuente usted, ministro, se sacaron el lazo, cuando el gobernador, le pasó el micrófono, para el piso, el techo, se sacaron el lazo, pero como lo vamos a invitar, a usted, para las fiestas patronales, cuando le intelemos, el aire acondicionado, usted va a venir, con una oferta, para este pueblo del Callao, así que, para las fiestas patronales, le vamos a hacer, oficialmente, la invitación, a los dos ministros, al pueblo del Callao, porque, muchas cosas positivas, vienen para el pueblo del Callao, trabajando, mancomunadamente, como lo establece la constitución, municipal, regional y nacional, ahora, a bailar calypso. Bueno, me toca a mí, despedir el pase, desde aquí, desde el Callao, con toda la fuerza del Calipso, con la fuerza de nuestras tradiciones, de nuestro folclor, esta fuerza, que no puede ser detenida, que no puede ser decretada, a su fin, jamás, que sigan, los carnavales, por siempre del Callao, haciendo feliz, a nuestro pueblo, a toda Venezuela, desde el Callao, muy buenas tardes, que viva Chávez, que viva Chávez, que viva Chávez, merecido reconocimiento, que hacen el día de hoy, y pues vamos a conversar, entonces, con los presentes, con una de las madamas, hola, buenas tardes, ¿cómo se llama? Omaira Rodríguez, mi amor. ¿Qué te parece, esta importante noticia, que acá? Ay, maravilloso, hacía falta, claro que sí, maravilloso, yo tengo ocho años, vitiéndome de madama, para que esto es una tradición, esto no es un disfraz, yo lo hago con mucho orgullo, yo soy del estado Aragua, pero tengo años aquí, me siento callaoense, pues, me siento, estoy contentísima, verdad que sí. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando, con el pueblo callaoense, hola, buenas, dígame su nombre y apellido, y ¿qué le parece, este reconocimiento, que acaba de entregar, el gobierno nacional? Bueno, mi nombre es Iré Brown, como lo dijo el alcalde, con el motolubro, suspender los carnavales, es suspenderle otra tradición, nuestro conflore, pues, pues, somos un pueblo cultural, lo llamo la sangre a más de 140 años, independientemente, de lo que esté pasando en el país, nos duele, pero nuestros carnavales, son nuestros, yo como patrimonio cultural, no puedo dejar de hacer carnaval. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando, con las personas, hola, ¿qué les parece, esta noticia, que acaba de dar, el ministro de la cultura, y este reconocimiento, merecido, para la población del callao? Bueno, es una, algo que esperaba, esta ciudad, y que como siempre, el callao, ha sido, referente nacional, en la organización, y en esta fiesta de pueblo, esta es una fiesta de pueblo, que ha sido reconocido, y que vaya a ver, como lo recibe esta ciudad, y nosotros, todo el Estado Bolívar, felices, felices por ese trabajo, de investigación, que tiene que hacerse, para que esta nueva generación, que se está levantando, la pueda asumir, con pertenencia, y defenderla, es algo que va a quedar, en el tiempo y el espacio, y que debemos disfrutarlo todo, en sana paz, los carnavales de paz, y en el callao, se siembra la paz también. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando, con las madamas, que se encuentran acá, ¿qué te parece, qué te ha parecido, esta gran noticia, que ha dado al ministro, de la cultura, de entregarle, este importante reconocimiento, a la población del callao? Bueno, mucha agradecida, de toda esta buena organización, que tenemos todos los años, este patrimonio nacional, cultural, sobre todo, de esta nación, lo que es el callao. Hoy colorido, como pueden ver, este es el callao, bienvenido a todos los turistas, a toda Venezuela, muchas gracias. Muchísimas gracias, parte de las impresiones, del pueblo del callao, las madamas, celebran con mucha alegría, esta noticia, que ha dado el ministro, ¿qué te parece, esta noticia, que acaban de darle al pueblo? Excelente, este es el gobierno, revolucionario, que nosotros, siempre vamos a desear, y a necesitar, aquí, en nuestra hermosa Venezuela, que viva la paz, que viva el presidente, Chávez, Nicolás Maduro, y aquí estamos, las madamas del callao, venezolanas, celebrando con mucha alegría, y con mucho fervor, estos hermosos carnavales. ¿Como un pueblo de paz, de alegría, aquí en el callao? Claro que sí, completamente, eso está comprobado, confirmado, mira, a través de la alcaldía, la gobernación, y el gobierno nacional, está garantizada, la seguridad, de nuestro pueblo, y de todas las personas, que nos visitan, en este día, todos, mira, felizmente, con mucha paz, y con mucha alegría, celebrando estos carnavales, garantizado, para todas aquellas personas, que quieran visitarnos, que aún no se han terminado, de decidir, vengan al callao, que aquí está garantizada, la paz y la tranquilidad. Muchísimas gracias, vamos a seguir conversando, este pueblo celebra, feliz, esta noticia, ¿qué se parece, este reconocimiento, que ha entregado, el gobierno nacional, al pueblo de callao? Sinceramente, habíamos esperado, demasiado tiempo, ¿no? Pero en verdad, que se lo merece, porque el callao, es una tradición, en el cual, hasta a cada de los años, nuestros ancestros, nos la han transmitido, y nosotros, la hemos, aún, conservado, sin preservar, y sin cambiar, es mucho la esencia, como ellos nos la transmitieron. Muchísimas gracias, bueno, el pueblo del callao, celebra con alegría, esta noticia, hola, buenos días, ¿me dice tu nombre y apellido? Florencia Maestro, ¿qué te parece, esta noticia, que acaba de anunciar, el ministro de la cultura? Bueno, que esta es nuestra tradición, que tenemos que conservar, vivas nuestras tradiciones. ¿Cuál es el mensaje, que le das a la población del callao, con esta importante noticia? Bueno, que sigamos conservando, nuestros valores cultulares, para dejarle un buen legado, a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, bien, vamos a conversar, con los músicos, que también se encuentran, allá presentes, para que nos den, sus impresiones, sobre este certificado, que acaban, de recibir, la población del callao. Bueno, ¿quién no va a estar, orgullosos de esta, de esta entrega, del certificado, como bien de interés cultural, nacional, al carnaval del callao? ¿Te imaginas? Los callaoeses, estamos orgullosos, felices, es lo, para nosotros, lo máximo, que estamos, en el camino, para ser declarados, como patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad. Celebramos, este triunfo, porque sabemos, que estamos encaminados, estamos encaminados, para esta, para conseguir, este gran logro, para, para, quiero decirte, para nosotros, cristalizar, este gran logro. Muchísimas gracias, al señor London, reconocido, músico, de esta población, que manifiesta, su orgullo, por, este importante, reconocimiento, que, entrega, el gobierno, bolivariano, nosotros, pues, con esta alegría, despedimos, este contacto, para el sistema, bolivariano, de comunicación, e información. Gracias. Gracias.